¿Qué es la familia de La Rioja? No solo individual o íntima, sino que es algo público, que es de todo. Ha sido hermoso en todo este tiempo, darnos cuenta de que son muchas las personas que han sentido como propio, emocionada y con mucha alegría el encuentro del nieto 121 Maximiliano Menal Anciloto. Así que bueno, para mí es eso. O sea, me parece muy positivo que la universidad mantenga viva la memoria, la verdad, y que haga bandera de la justicia en lo que a los delitos cometidos durante la última dictadura civico-militar se refiere. Me parece importantísimo que también reconocer, hacer este reconocimiento es también tomar posición, es ponerse de un lado, es ponerse al lado de las clases populares que organizadas intentaron y intentan siempre transformar una realidad y se chocan contra la resistencia de los sectores privilegiados de nuestra patria. Entonces eso me parece también positivo.